A un mes de su inauguración, el aeropuerto internacional de Palenque inició oficialmente sus operaciones al recibir el primer vuelo de la ruta México-Palenque de la aerolínea Interjet. En este marco, el gobernador Manuel Velasco Cuello expresó que este vuelo comercial propiciará el desarrollo turístico y económico de la zona Selva Norte del Estado, con el cual millones de visitantes podrán conocer las riquezas naturales y culturales que posee Chiapas, convirtiendo a la entidad en un punto de conectividad del país con otras regiones de Centroamérica. Posteriormente, el mandatario realizó un recorrido por las instalaciones de la terminal aérea, donde agradeció la confianza que la familia Interjet otorga al intervenir en la entidad y reconoció el apoyo del gobierno de Enrique Peña Nieto por enfocar la atención y canalizar recursos para que hoy Chiapas sea la puerta del crecimiento de la zona sur sureste del país. Es importante señalar que con esta nueva ruta México-Palenque México, que inició con 93 pasajeros, se beneficiará mensualmente a 1.600 personas, quienes recibirán servicios y atención de calidad. Los vuelos serán los días jueves y domingo. Gracias.